UTSOO Loco, 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 Loco Se sumanje Gran B Pina Raco GAY El Raco Paisa se esca si por el cuello la besa Como le gusta ese grado a su media hermana Su media hermana cual es lo que la cabeza Cuando se baila, puma, pesa, le moqueña marihuana Marín que pega si juezco y yo la besa Como les gusta que estás guasú en el mar Mi batao en el mar guana Lo que en la cabeza guana baila Puma besa tanto que la marihuana Marín y su patita pretan a la azota por el flow Bailando en caramelo sin una mesa de mo Vela como un bolita, pancita, cerró el show Mientras que el DJ le pone un tijidi bow Chiquitita gararita comiendo la función Comiendo con te diga que un comedita en acción Deja que de un bandillo y que tuvo la presión Pa' bajar la presión, date dos cachas de flot Alejandra va por encima, no se quita Tengo el pedoce que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la poco lo quita Hacia arriba la acaricia, abajo de tocas solitas Con su servicio que tengo por su guardita La rica de su pecho es lo que su cinturita Pa' que ella te supura, ella es mi burrita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo perdita Le doy pa' el duro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy más duro, doy que duro pa' me grita El zorro me la cojo, pues lo amerita Mari se deja si por el cuello la besa Como le pita se trajo a su media hermana Su media hermana guarda lo que la cabeza Cuando baila prima vez el tempo prende a marihuana Mari se deja si por el cuello la besa Como le gusta que trajo a su media hermana Su media hermana, Juana lo que la cabeza Juana baila prima vez el tempo prende a marihuana Dale, que el humor le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita busca su presa Y la seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor Quiero caerle su juego de la seducción Juana se prende en fuego cuando me le pego yo Cuando la acaricio bailando reggaeton Quiero llevarla pa' casa y hacerle un trisón De mi cuarto bien loca, de mi cama frido Con un pomo de whisky, una piki, una seta de chisti Y dale por la noche pa' que se levante Que es mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un cantito de eso que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailando en el rock del DJ Mari me arrebata, que es que todo aquí Quiero hacer su historia, su victoria cuando la pillen María es pistola, le busca que la martillen Quien es otra cosa, no se busca la martillen Deben fumar hierba y al garete libre Mari se deja si por el cuello la besan Como le viste a ser grabado a su media hermana Su media hermana pone en lo que la cabeza Cuando baila prima vez el demo brinda marihuana Mari se deja si por el cuello la besan Como le gusta que trauma a su media hermana Su media hermana pone en lo que la cabeza Buena baila cada vez el demo brinda marihuana Chávez, estamos matando Este es a ti, Pina Records Chang, 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 Chang Chomaldi Chancho Maldi Chancho Maldi Chancho Maldi El Rey El que habla con la mano Tú sabes quién soy yo Chancho Maldi El orfanato Fue la gato Ha 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 Gracias por ver el video.